El pasaje bíblico de hoy Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6 Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La Iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el ser humano en su origen y esencia es un ser trino. Ese espíritu tiene un alma y posee un cuerpo. Ahora bien, para saber su propósito en esta vida y tener plena conciencia de su ser, primero deberá conocer la forma en la que ha sido creado. Es decir, cómo ha sido creado su espíritu, su alma y su cuerpo. A través de esta serie de prédicas, aprenderá de su ser interno. Eso lo fortalecerá en su vida espiritual y lo ayudará en otras facetas o áreas de su vida natural. Hoy vamos a ver lo que denominamos la parte almática o alma del ser humano. Como ya hemos dicho, el ser humano no solo se compone de la parte visible del cuerpo, también tiene una parte no visible que es el alma y el espíritu. Sin embargo, hay quienes no saben o no aceptan que el espíritu y el alma son dos términos que se refieren a dos aspectos muy diferentes en el ser humano. Hermanos, les pido que presten especial atención a esta prédica porque, si la llega a entender completamente, podrá controlar su alma, es decir, sus pensamientos. Por ejemplo, si ciertos pensamientos le vienen constantemente a la mente, a pesar que procura olvidarse de ellos, su día a día será difícil. No obstante, si conociera el funcionamiento de su parte almática y la forma en la que puede controlar sus pensamientos, entonces esos pensamientos o sentimientos en particular no le vendrían más a la mente. Hay quienes dicen que les resulta difícil amar a alguien a quien odian. Le guardan rencor o antipatía porque el sentimiento de aversión o animosidad surge cada vez que ve a esa persona en particular. Sin embargo, incluso en esa clase de situación, si conoce cómo funciona su mente, le será fácil amar a esa otra persona a quien cree tenerle cierta tirria o antipatía. Por eso, para llegar a la santidad es muy importante saber cómo funciona su alma para, de esa manera, poder controlarla. La parte que hemos visto referida al cuerpo es la base de lo que a partir de ahora vamos a tratar. Luego de este segmento referido al alma, entraremos a ver lo relativo al espíritu. Así tendrá la fortaleza necesaria para crecer en el espíritu y llegar a la santidad. Espero que graben este mensaje en su mente. Así, por medio de la palabra de Dios, tendrán dominio propio sobre su alma. Hermanos en Cristo, primero definamos lo que es alma. En el diccionario hay varias acepciones de este término. Algunos definen alma como la entidad o parte inmaterial que poseen los seres vivos. Otros afirman que el alma se refiere al propio ser, a la criatura o a la persona en su totalidad, y no a algo interior en el ser humano que sobrevive a la muerte del cuerpo. En fin, repito, hay varios significados del vocablo alma. Ahora bien, estas definiciones no son del todo completas, y es porque con el razonamiento humano o la terminología secular, no se pueden definir conceptos espirituales que son invisibles. Solo la palabra de Dios nos dará a conocer claramente estas nociones espirituales. Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué es para Dios el alma o cómo Dios define el alma? Hermanos, todo ser humano tiene cerebro. El cerebro humano es el centro del sistema nervioso. Regula todas las funciones del cuerpo. De manera general, es el órgano donde reside la mente, la conciencia y la memoria del individuo. La memoria es una función del cerebro que permite al ser humano codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Cuando trae a la mente algún recuerdo, esa función se define como pensamiento. A pesar que le amputen una mano, una pierna o alguna otra parte del cuerpo, su capacidad de ingresar, mantener y recuperar cierta información permanecerá. Es decir, no perderá la memoria. Y, repito, al recuperar esa información, esa función se define como la facultad de pensar. El alma es el término que engloba esas tres funciones. A saber, la memoria, la capacidad de guardar información en la memoria y el proceso de pensamiento que viene a ser la fase de recuperar esa información de su memoria. Es decir, de su cerebro con un propósito determinado. A esto se le denomina intelecto o facultad de pensar. Lo repito, tome nota. Alma es el término que incluye tres funciones. La memoria, la capacidad de guardar información en la memoria y el proceso de pensamiento que viene a ser la fase de recuperar esa información de su memoria. Es decir, de su cerebro con un propósito determinado. A esta actividad de la mente se le denomina intelecto, que es la facultad de pensar. Ahora bien, comparemos esto con el funcionamiento de una computadora. La computadora tiene memoria. Si almacena cierta información en la memoria, podrá recuperarla y volverla a usar después. Esta función de la memoria, esto es, guardar información en el cerebro y el proceso de volverla a recordar para usarla en un determinado momento y con un determinado propósito, a todo esto, en el caso del ser humano, lo denominamos alma. Su coeficiente de inteligencia dependerá en mucha medida de todo lo que ha visto, oído, aprendido y, por ende, ha ingresado a su mente, así como de la capacidad que tenga para recordar todo ese material almacenado en su memoria y de lo bien que lo pueda utilizar en su vida. Hermanos en Cristo, todos tenemos alma y todos tenemos cerebro. Y una de las principales funciones del cerebro es la memoria. Usted tiene recuerdos de sus padres, profesores, amigos, de los libros que ha leído, de los programas de televisión que ha visto y de cualquier otra cosa por haber guardado en su memoria, es decir, en su cerebro, todas esas experiencias. Y podrá recordar todo eso cada vez que lo desee. Por ejemplo, ahora que está escuchando esta prédica, primero la comprenderá y luego la almacenará en su memoria. Todo eso es posible debido a que tiene alma. También la podrá recordar por esa misma función del alma. Así que, el alma es como el corazón para el ser humano y el cuerpo es como la ropa que cubre ese corazón. Como veremos más adelante, el espíritu es el que perfecciona el alma. Como les decía, el alma cumple múltiples funciones dependiendo de la información que ingrese a su memoria y de la forma en la que lo haga. Cada uno tiene diferentes pensamientos, diferente corazón y diferente conciencia, es decir, diferentes funciones del alma. Un ejemplo, imagine que usted y otros dos hermanos ven al mismo tiempo y en la misma circunstancia a dos diáconos hablando en voz muy alta. En ese instante, uno de los tres pensará que los dos diáconos están hablando jovialmente. Otro podría pensar que hay un problema entre ellos porque el tono de la conversación es demasiado elevado. Ahora bien, el tercer hermano recordará haber visto en una ocasión a uno de esos diáconos discutir con otro hermano. Por eso, automáticamente pensará que ese diácono debe estar enfadado. En resumen, la misma escena, los mismos protagonistas y, sin embargo, cada uno la percibe de diferente manera debido a lo que ha almacenado en su alma y a la forma en la que ha procesado esa información. Digan amén, si estoy siendo claro. Les doy otro ejemplo. Si a usted se le ha enseñado que hacer bulla al comer es de mala educación y ve a alguien que lo hace, pensará mal de esa persona. Incluso podrá creer que ha sido mal educado por sus padres y que no tiene modales en la mesa. No obstante, otros, al ver la misma acción, podrían pensar que esa persona está disfrutando de la comida. Quiero decir que, dependiendo de lo que ha ingresado a su mente, es decir, a su alma, tendrá una diferente percepción y, por ende, pensará de diferente manera al ver exactamente la misma escena. Les comparto una experiencia personal que creo ilustrará mejor lo que quiero decir. En una ocasión viajé en misión al Japón. Durante mi estadía me invitaron a cenar. Un hermano japonés me explicó las costumbres o normas de comportamiento que se siguen en ese país a la hora de comer. En esa nación se sirve sopa. Generalmente, en muchos lugares, incluido Corea, se toma la sopa sin hacer ruido. Sin embargo, en Japón hacen tanto ruido que parece una orquesta. Así que, le pregunté al hermano de esta singular costumbre y me dijo que esa es una práctica bien vista en Japón, ya que tanto el cocinero como quien ha preparado la cena se sentirán muy complacidos al ver y, sobre todo, al escuchar a los invitados comer haciendo ruido. Eso indicará que los comensales están disfrutando de la cena. Si comieran sin hacer ruido, eso querría decir que la comida no ha sido de su agrado. En Corea y en muchas otras naciones, esa forma de comer haciendo ruido puede ser calificada como de mala educación. No obstante, en Japón es diferente. Lo que debes saber y retener es que cada país tiene diferentes usos y costumbres, tanto al comer como en su vestimenta o en otros aspectos de su cultura. Por eso, no deberá juzgar las costumbres de otro país de acuerdo a su patrón o norma de conducta. Nunca diga ni crea que su cultura o su forma de comportarse es la única correcta. Hay diversas culturas y formas de comportarse en la mesa propias de cada nación. Por ejemplo, en la India, incluso el arroz lo comen con las manos. La mayoría de sus potajes lo comen con las manos. Igualmente, las costumbres en el uso del baño son diferentes. Hay algunas naciones árabes que tienen una práctica distinta en el uso del inodoro o del sanitario en comparación con las naciones occidentales o asiáticas. Quizá no las pueda comprender. El hecho es que cada país tiene diferentes costumbres. Hermano, Dios desea que, en base a su palabra, usted tenga dominio sobre su alma. Es decir, sobre sus pensamientos, sentimientos, voluntad e incluso su memoria. Dios, en la cruz, por la sangre del Señor Jesucristo, ha redimido todo su ser, incluida su alma. La misma palabra lo enfatiza. Dios dice que debe someter todo conocimiento, teoría, ideología y pensamiento que no agrada a Dios a la verdad, tal cual lo menciona 2 Corintios 10, versículo 5, cuando dice, Hermano, para hacer esto, primero deberá conocer lo que ha guardado en su memoria, en el cerebro y cómo lo ha hecho. Es decir, la impresión que tuvo al hacerlo. De acuerdo a eso, tendrá buenos pensamientos que agradan a Dios o viceversa. Es simple. Si guarda algo en su memoria con una buena impresión, tendrá buenos pensamientos. Ahora bien, si ve, escucha o aprende algo malo y lo guarda en su memoria, esto es, en su alma, entonces tendrá malos pensamientos. Por ejemplo, usted ve a dos hermanos o hermanas riéndose a la distancia. La pregunta es, ¿qué es lo que pensará? Hay quienes pensarán que están murmurando de alguien, otros creerán que están hablando mal de ellos. Estos últimos siempre pensarán mal en esa clase de situación. Se sentirán mal, especialmente si ven a un amigo suyo hablarle al oído a otra persona. Tendrán malos pensamientos porque habrán guardado en su alma malos sentimientos. Creerán que están murmurando o que están planeando algo y lo están dejando fuera de eso. Por el contrario, habrá quienes piensen lo bueno, que están hablando en voz baja para no molestar a los demás o que tienen que coordinar alguna actividad o labor personal. Los que piensen de esta manera no tendrán malos pensamientos, incluso si ven a otros murmurar o hablar susurrando. No pensarán mal, más bien harán lo contrario. Pensarán bien o tan solo no pensarán en eso y darán por terminado el asunto. De esta manera, al ver la misma situación, los que han guardado en su memoria buenas emociones tendrán buenos pensamientos. Sin embargo, los que han hecho lo contrario tendrán malos pensamientos. Ahora veamos el proceso de memorización, es decir, a la acción o actividad intelectual de fijar y retener metódicamente algo en la memoria para después recordarlo. Esto lo ayudará a tener buenos pensamientos. En otras palabras, hay diferentes formas en las que podrá guardar en su memoria todo lo que ve, oye y experimenta en su vida. A veces no recordará algo o se le olvidará fácilmente a pesar de haberlo visto u oído antes. Por el contrario, habrá cosas y sucesos que se habrán grabado tan nítidamente en su memoria que los recordará incluso luego de mucho tiempo. Esta diferencia viene del proceso de guardar ciertos contenidos o información en su memoria. En forma general, hay cuatro formas en las que se realiza este proceso de memorización. La primera es simplemente cuando ve u oye algo sin prestar la debida atención. Por favor, recuerde que hay cuatro diferentes maneras de memorizar. Algunos de ustedes, al regresar a casa, recordarán el contenido de la prédica en forma correcta, mientras que otros no lo podrán hacer. Incluso hay quienes, al terminar el culto, ya se habrán olvidado de lo que se ha predicado. Nada recordarán del mensaje que acaban de escuchar. Como les decía, la primera forma, repito, es cuando ve u oye algo sin prestar atención. Ha visto y ha escuchado algo. No obstante, no le ha prestado atención. Es como si hubiera visto algo al paso. Les doy un ejemplo. Un estudiante durante la clase está pensando en lo que hará cuando termine la lección. El joven ciertamente estará sentado en el aula y estará escuchando la asignatura. Sin embargo, al terminar la clase, no recordará lo que el profesor ha enseñado. Tal vez podría estar pensando en lo que habrá de comer al regresar a casa o en la cita que tiene con su enamorada al salir del colegio. ¿Se imaginan entonces lo aburrida que le será la lección? Ni siquiera habrá escuchado al profesor. Como no habrá prestado atención, no recordará la lección porque no la habrá guardado en su memoria. La segunda forma de memorizar es cuando guarda algún recuerdo en su memoria. Les doy un ejemplo. Suponga que luego de cierto tiempo vuelve al pueblo donde nació. Si sus padres, por ejemplo, son agricultores, al ver en el trayecto los campos de arroz, de café o de cualquier otro cultivo, inmediatamente relacionará ese paisaje con el rostro de sus padres. Pensará en su papá, quien también es agricultor. Y le vendrán muchos otros recuerdos relacionados con su infancia en el campo. Si ha guardado ese tipo de escenas en su memoria, los podrá recordar al ver un paisaje o algo relacionado con esa etapa de su vida. Y si alguien le pregunta de su niñez o infancia, le podrá responder con cierta seguridad. Sin embargo, no lo recordará en forma detallada. Más bien, en cierto momento de su vida podrá olvidar todos esos recuerdos. Igual puede suceder con un joven que guarda en su memoria lo que el profesor ha enseñado durante la clase. Si alguien le pregunta sobre lo tratado, podrá responder con cierta seguridad. No obstante, luego de un par de días se habrá olvidado de todo lo aprendido. Y si le toman un examen sobre esa clase en particular, no podrá responder en forma correcta a pesar de haberlo hecho anteriormente. La tercera forma de memorizar se refiere a las cosas que se obliga a recordar o a sembrar en su memoria. Volvamos al ejemplo del estudiante. Supongamos que el profesor diga que luego de finalizar la clase va a tomar un breve examen de lo que ha enseñado. Y los que no lo aprueben deberán quedarse dos horas más después de clase para estudiar. En esa circunstancia, pregunto, ¿acaso los alumnos no se concentrarían en la lección y procurarían recordar lo que el profesor ha enseñado en clase? Pongamos otro caso. ¿Qué sucedería si antes de la prédica les dijera que luego de finalizar el culto les voy a hacer algunas preguntas del mensaje? Creo que muchos prestarían una atención inusual a lo que voy a predicar. ¿O no? Incluso los que usualmente se quedan dormidos estarían despiertos. Al menos podrían recordar algo de la prédica por un par de horas. Bueno, continuemos. Hasta ahora hemos compartido tres formas en las que podrá recordar eventos o cosas que ha guardado en su memoria. La última es probablemente la más efectiva, o sea, lo que graba en su cerebro por obligación. La cuarta forma de memorización tiene que ver con lo que siembra tanto en su corazón como en su memoria. No solo se refiere a lo que graba en su memoria, sino también en su corazón. Por eso, cuando escuche las prédicas, deberá grabarlas al mismo tiempo en su memoria y en su corazón. Por ejemplo, suponga que un niño de siete u ocho años de edad ve a su madre que es atropellada por un auto y fallece en el accidente. ¿Se imaginan el shock nervioso y la impresión que eso le causará? No solo quedará grabado en su memoria, esto es, en su cerebro, sino que también ese recuerdo quedará impreso en su corazón con un sentimiento tremendo de tristeza y de congoja. Hermano, todo lo que ingrese a su mente y a su corazón con alguna carga emotiva no le será fácil de olvidar aún con el paso del tiempo. Incluso si procura hacerlo, lo recordará una y otra vez. Aún esos recuerdos le vendrán en sueños. Los que ya tienen edad avanzada a veces se olvidan de las cosas, pierden en cierto grado su capacidad de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad. Y es porque las neuronas cerebrales van muriendo poco a poco. Incluso se olvidan de lo que han desayunado ese mismo día. Aún así, habrá cosas y eventos que jamás podrán olvidar a pesar del paso de los años. En algunos casos recordarán incluso algo que les sucedió en su niñez. Ahora me dirijo a los hermanos que ya son mayores. ¿Acaso no se acuerdan de cuando estaban en primaria en el colegio? Yo me acuerdo de cuando tenía dos o tres años de edad. También recuerdo mis primeros años en el colegio. Las peleas que tuve de niño. Cuando iba a nadar a la piscina o a la playa. Entre otras cosas. Recuerdo todo eso. Incluso me acuerdo cuando un día de verano, junto con unos amigos, robamos unas sandías de un huerto. O cuando hicimos lo mismo, un día de invierno, con unas cuantas papas y luego las asamos al fuego y las comimos. En realidad estaban deliciosas. ¿Saben por qué puedo recordar todo eso? Porque en infancia uno no tiene otros pensamientos. Solo se enfoca en lo que hace en ese momento. Sin embargo, ya de adulto tendrá otras cosas en las que podrá pensar. Por ejemplo, sale a comer con su familia y podrá estar pensando en lo que tiene que hacer mañana en su trabajo o en los pagos que debe hacer o en cualquier otra cosa. Ya de adulto no podrá recordar tantas cosas porque su mente no se enfocará en todas ellas. Se diluirá en otros pensamientos. Un niño, por el contrario, se concentrará en lo que está haciendo en el momento, en el ahora. Por eso, sus pensamientos no serán difusos. En la niñez podrá recordar bien algunos acontecimientos y no se olvidará fácilmente de ellos a pesar del paso de los años. En otras palabras, lo que grave tanto en su cerebro como en su corazón, es decir, en su alma, quedará impreso en su ser a pesar que pierda algo de su capacidad de memoria. Más aún, si mantiene la función de su memoria activa, esos recuerdos que han sido grabados en su cerebro, mente y corazón permanecerán en su memoria por años. A menos, claro, que las células de su cerebro dejen de funcionar. Bueno, hasta ahora hemos hablado de cuatro diferentes formas en las que graba o ingresa diferente información en su memoria, es decir, en su cerebro. Amados hermanos, si sabe cómo funciona su parte almática, podrá controlar sus pensamientos y emociones al igual que sus reacciones y sentimientos. Les doy un ejemplo. A veces aún, si no desea pensar en algo o en alguien, eso mismo le vendrá constantemente a la mente. Por cierto, estamos hablando de algo que no viene de Dios ni de la palabra. Volviendo al ejemplo, ese pensamiento le vendrá recurrentemente a la mente porque lo habrá grabado tanto en su cerebro o memoria como en su corazón con una cierta emoción o impresión. ¿Qué tal si les doy un ejemplo para hacerlo más claro? Imagine la siguiente situación. Hay alguien que no le cae bien. Más bien, usted rehuye cruzarse con esa persona. Y cada vez que lo saluda o la saluda, su rostro cambia. Parece que estuviera masticando un limón agrio. Ahora bien, en esa circunstancia, usted habrá grabado en su alma, es decir, en su cerebro y memoria, el rostro y el nombre de esa persona con ese sentimiento de rechazo o de antipatía. Como no tiene una buena relación con esa persona, el encono y la animadversión crecerán en usted. Y cada vez que piense en esa persona, inmediatamente ese sentimiento de animosidad y de tirría le vendrán a la mente. Aún si procura no pensar en eso, constantemente le vendrán a la mente recuerdos de desencuentros, actitudes y situaciones negativas que ha pasado con esa persona. Y la desazón de esos malos pensamientos quedará grabada en su alma a través de sus sentimientos. Desde luego, si por la oración ya ha desechado el odio y el rencor de su corazón, no tendrá malos pensamientos. No obstante, mientras dure ese proceso, algunos de esos malos sentimientos de odio podrán permanecer aún en su alma. Y eso lo afligirá. Ahora bien, si ya no desea sentir esa carga de malos sentimientos que lo angustia, deberá desde ya implantar buenas sensaciones en su corazón. Si alguien hace algo que a usted no le agrada o no puede comprender, no deberá en forma automática pensar que esa persona no es de su agrado. Más bien, deberá procurar entenderla poniéndose en su situación. Al fin y al cabo, debe haber una razón para su actitud o comportamiento. Si hace este ejercicio espiritual, ya no tendrá ese mal sentimiento de odio en su interior a pesar que piense en esa otra persona. Más bien, la entenderá y pensará únicamente lo bueno de ella. Ahora bien, tal vez me pregunte, ¿qué debe hacer con los malos sentimientos que ya están enraizados en su alma o memoria? No podrá extirparlos tan solo tratando de borrarlos de su mente. Como ya están grabados en su cerebro y en su alma, mientras más intente sacarlos, más le vendrán a la mente, especialmente si aún está en el primer nivel de fe. En el segundo nivel de fe, la situación será un poco mejor porque ya conocerá algo del espíritu y de la palabra. Ahora bien, si ya ha llegado al tercer nivel de fe, podrá en cierta medida controlar esos malos pensamientos. Y si ha alcanzado el cuarto nivel de fe, ya no albergará ningún sentimiento negativo. Podrá recordar ciertas situaciones negativas, pero las olvidará inmediatamente y se esforzará en tener buenos pensamientos. Únicamente tendrá pensamientos edificantes y positivos. Por eso, estará en paz con los demás, tendrá gozo y estará agradecido todo el tiempo. En el cuarto nivel y, en especial, en el quinto nivel de fe, no tendrá malos pensamientos. Reitero, tendrá paz con los demás, incluso con aquellos que han hablado mal de usted o que le han hecho algún daño. No guardará malos recuerdos. Como ya les dije, si ya ha grabado algo negativo en su memoria, en la misma medida en que procure olvidarlo, más lo recordará. Por eso, en vez de intentar remover ese mal sentimiento, deberá esforzarse por cambiar sus sentimientos. Por ejemplo, deberá cambiar ese sentimiento que lo lleva a creer que no puede perdonar a alguien, tratando de ponerse en el lugar de esa otra persona. Tal vez haya tenido una infancia dura, un matrimonio frustrado, etc. Deberá perseverar en ese sentido. Además, deberá hallar algún punto bueno o positivo en esa persona, por mínimo que sea, y enfocarse en ello. Y deberá orar por esa alma, actúe con amor, sea cortés y amable, incluso obsequiele algo, por pequeño que sea. Y si en su corazón todavía siente alguna antipatía, eso querrá decir que aún guarda algún tipo de resentimiento. En ese caso, deberá usar siempre palabras suaves y gentiles con esa persona. En la medida en que se comporte de esa manera y persista en esa dirección, ese sentimiento de odio se transformará en uno de amor. Deberá accionar, no solo de palabras, sino en hechos. Así ya no sentirá esa aprehensión ni esa sensación de incomodidad cada vez que vea a esa persona. Hermanos, hoy hemos compartido del alma. Alma es el término que se usa en forma general para referirse a la memoria, a todo lo que graba en su mente durante su vida y al proceso por el que trae esos recuerdos a su consciente con un propósito determinado. Ahora bien, lo óptimo sería que la palabra de verdad, es decir, la palabra de Dios, controle su alma y no que se deje llevar por los deseos de la carne, la lujuria de los ojos o por el orgullo de la vida. Es decir, cuando vea, oiga o viva alguna experiencia, deberá solo quedarse con la parte buena. Si graba algo en su mente, deberá hacerlo en forma positiva. Antes de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, mientras estuve enfermo por siete años, estuve resentido con mucha gente. Tenía mucho odio y deseos de venganza. Ya saben que tengo cinco hermanos y hermanas. Cuando era joven, vivíamos en el campo. Yo no tenía mucha ropa, pero mi hermano mayor tenía algo más de ropa que yo. Sin embargo, si yo le pedía que me prestara algo, no me lo negaba. Me lo daba inmediatamente. Jamás hubiera dudado. Entre nosotros no éramos egoístas. Y cuando veníamos a la capital, mi hermano nos invitaba a todos a comer en su casa. Nos servía lo mejor que tenía. Teníamos una muy buena relación entre todos los hermanos. No obstante, una vez que me enfermé y pasaron más de tres años, esa buena relación se quebró. Y me pregunté, ¿cómo pudo haber sucedido eso? ¿Cómo era posible que mi hermano, quien me quería tanto, ahora se hubiera olvidado de mí? Me vinieron a la mente infinidad de malos pensamientos. Además, le guardé mucho rencor a la familia de mi esposa. No me conocían y me acusaban de todo. Siempre era el malo para ellos. Hasta me pusieron un sobrenombre. Me llamaban el yerno discapacitado. La familia de mi esposa siempre se inmiscuía en mi relación conyugal. Y como se imaginarán, luego de cuatro años viviendo de esa manera en la pobreza total, mi antipatía y resentimiento contra ellos aumentó. Hermanos, les digo algo de todo corazón. Es triste ser pobre. Lo sé por propia experiencia. Es triste estar enfermo y no poder trabajar para proveer a su familia. Más aún, la gente que antes conocía y se decían mis amigos me volvieron la espalda. Ni siquiera me saludaban en la calle. En esa época, es decir, antes de ser cristiano, el único sentimiento que me sustentaba era mi sed de venganza. Imaginaba que si en algún momento tenía dinero, me iba a vengar de todos ellos. Por eso y para eso deseaba recuperarme, solo para vengarme. El odio y el resentimiento eran mi única fuerza. Así, por largos siete años, estuve llenando mi corazón de rencor e ira. Y también comencé a incubar enojo contra mi esposa. No me daba cuenta de lo mucho que me amaba, pero debido a mi comportamiento, ella iba seguido a visitar a su familia. En esa época, no teníamos maletas. Así que, ella envolvía sus cosas en una manta, hacía un bulto y se iba a la casa de su madre. Eso solo hizo que mi resentimiento hacia su familia aumentara. Y no solo odiaba a su familia, sino también a los que se burlaban de mí y me llamaban inútil. Él pasaba horas rumiando mi dolor y mi odio. A veces, no podía ni dormir pensando en la forma en la que me iba a vengar de todos ellos. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿cómo hice para despojarme de todo ese odio y resentimiento enfermizo? Les digo cómo. Desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador y recibí el Espíritu Santo, comencé a escuchar la palabra de Dios y pude examinar mi corazón y mis pensamientos. Hermano, Dios dice que debe amar incluso a sus enemigos. Dios ha dado a su unigénito Hijo como sacrificio expiatorio o compensador por usted y por mí. Dios nos ha amado de esa manera a todos nosotros que hemos sido pecadores. Yo he recibido esa clase de amor de Dios y del Señor Jesucristo. Y si usted también lo ha recibido, le pregunto, ¿cómo podría odiar a otra persona? Así, comencé a orar y a pasar tiempo a solas con Dios y pude meditar en la clase de persona que era. Y el Espíritu Santo tocó mi corazón. Me ayudó a ver toda situación desde el punto de vista de los demás. Pensé en la hermana mayor de mi esposa. Me puse por un instante en su lugar y me pregunté, ¿qué hubiera pensado o hecho si mi hermana menor se hubiera casado con un mal hombre enfermo y que además no pudiera trabajar ni ganar dinero para mantenerla? ¿Qué hubiera sentido al ver a mi hermana sufrir tanto procurando conseguir algo de dinero para alimentar a su marido enfermo? Sí, hermano. Me puse en el lugar de los demás y vi la circunstancia totalmente diferente. Todas mis interrogantes se disiparon. Comprendí que tanto la hermana mayor de mi esposa como toda su familia tenían razón de comportarse de esa forma. Conmigo yo hubiera hecho lo mismo. Amaban a su hermana, así que era obvio que no me amaran a mí, el esposo que la hacía sufrir. Claro, si hubiera tenido dinero, hubiera hecho feliz a mi esposa y su familia, me hubiera tratado de diferente manera. Así que comencé a pensar de esa forma y me di cuenta que el miserable era yo, el malo era yo. La familia de mi esposa no había hecho algo malo. Tan solo amaban a su hermana. Y comencé a recordar. A pesar que no me querían, cada vez que nos visitaban, nos dejaban algo de dinero para comprar comestibles. Ese solo hecho era ya de por sí un acto de amor. Entonces cambié mi forma de pensar y me puse en el lugar de ellos. Y así entendí que toda esa situación era mi falta. Nada de eso hubiera sucedido si no hubiera estado enfermo. Ellos no tenían la culpa de mi enfermedad. Si hubiera ganado dinero, nada de eso. Repito, hubiera ocurrido. Por esos malos entendidos, la familia de mi esposa no me llegó a querer. De esta manera, empecé a cambiar mi forma de pensar. Entendí que yo era el culpable de la situación. Así que, en lugar de quejarme, más bien debería estar agradecido a la familia de mi esposa. Y así los llegué a querer. En realidad, eran buenos. Me habían ayudado cuando yo estaba en necesidad. Yo creía que me odiaban, que querían perjudicarme. Sin embargo, la verdad es que habían tenido compasión de mí. Comencé a pensar de esa forma. Más aún, si no hubiera sido por ellos, nunca hubiera conocido de Dios, ni del Señor Jesucristo, ni del reino de los cielos. Así que, repito, debería estar más que agradecido con ellos. Incluso, llegué a pensar que estar enfermo por siete años había sido una bendición para mí. Y así pude dar gracias a Dios por la familia de mi esposa. Los llegué a querer. Hermano, todo depende de los pensamientos que ponga o incube en su mente. Una vez que redireccioné mis pensamientos y vi la situación desde el punto de vista de los demás, y no del mío, pude darme cuenta que todo era mi falta. Y todo ese resentimiento, odio y rencor que había incubado en mi corazón, simplemente desaparecieron. Todo eso se transformó en amor. Con esto concluyo el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, cada uno verá las circunstancias de diferente manera, de acuerdo a su particular punto de vista. Si solo toma en cuenta su propia opinión o busca su propia conveniencia, no podrá evaluar en forma correcta una determinada situación. Por favor, hermano, hermana, pónganse en el lugar de la otra persona. Vea la situación desde el punto de vista de la otra persona. No se olvide que cada uno creerá siempre tener la razón. Y que lo que piensa es lo único correcto. No insista en tener la razón. Escuche y entienda a la otra parte. Al fin y al cabo, lo que usted busca es la paz y la santidad. ¿Verdad? Si usted algún día va a Japón, podrá pensar que son maleducados porque hacen mucho ruido al tomar la sopa. Pero para ellos eso es lo normal, lo natural y lo correcto. Así que, ya sabe, si va a Japón, deberá entender su cultura y adaptarse a ella. Hacer ruido al tomar la sopa es su forma de comportarse en la mesa. Si desea ser educado con ellos, deberá seguir sus costumbres y modales. Si los juzga como descorteces o incultos, eso querrá decir que solo ve su propio punto de vista y no se está esforzando por entender a su prójimo. Si procura comprender el corazón de otros y considera sus opiniones y sugerencias con una mente abierta y bien dispuesta, podrá estar en paz con todos. No tendrá enemigos ni enemistades, ni guardará resentimientos. Satanás no podrá influir en sus mentes ni en sus pensamientos. ¿Se imaginan lo contento que estará Dios con usted? Dios responderá sus oraciones, le concederá todo lo que pida porque se deleitará en usted. Así es este Dios de amor. Este es su Dios. Este es nuestro Dios. Lo librará de todo mal. Él tratará con su corazón y responderá sus oraciones. Él es bueno todo el tiempo. Él es el dueño del oro y de la plata. Todo lo que hay en el universo le pertenece. Y para que usted tenga todas esas posesiones, deberá agradar a Dios en todo. Su corazón deberá ser uno con el Padre y con el Señor. Deberá reflejar ese corazón en su comportamiento diario. Hermanos, les pido algo, por favor. Despójense de toda maldad y amen incluso a sus enemigos. Derriben todo argumento y razonamiento carnal o filosófico. Desechen toda ideología política y sean esa nueva criatura, esa nueva creación. Transformen todo su ser por la palabra de Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad fuera. Toda enfermedad contagiosa fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación fuera. En el nombre del Señor Jesucristo sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna, que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los budos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas, que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera, que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa, que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias por ver el video.